Gracias por continuar en CN13 Noticias, está en el estudio el candidato a la Alcaldía de Matehuala por el Partido Verde Ecologista y por el Partido Nueva Alianza, Alejandro Jano Segovia. Muy buenos días. Muy buenos días Liz, muchas gracias por este recibimiento y muchas gracias a CN13. Pues Alejandro Jano Segovia, para que nos platiques acerca de tus propuestas, lo que estás planteando a la gente de Matehuala, ¿qué es lo que te están pidiendo? Estamos haciendo una campaña, estamos compartiendo nuestra propuesta en todos los rincones de Matehuala en estos 34 días que llevamos y hemos escuchado y hemos alimentado nuestro proyecto, nuestra propuesta y la gente hay mucha demanda de la gente de muchos servicios que tiene que prestar el municipio que hoy no los está prestando. Entonces, estamos trabajando muy duro para escuchar primeramente las necesidades y proyectar y presentar nuestra realidad a lo que vamos a ir al municipio. ¿Qué es lo que te están pidiendo? ¿Qué problemas son los principales en Matehuala? Pues mira, tenemos un montón de problemas que viene siendo la inseguridad con la que contamos el día de hoy y no contamos con cuerpos policíacos municipales. Entonces, contamos con la atención de la recolección de basura y el tratamiento de la basura que está muy deficiente y que también tenemos que darle una solución inmediata. Y aparte también tenemos lo que es el alumbrado público, las áreas deportivas, recreativas, culturales que se están abandonando totalmente y que tenemos que darle una atención inmediata y urgente. En redes sociales, y por eso nos llamó la atención el tenerte aquí en el estudio, fue este fenómeno que está causando en Matehuala, Jano, Segovia. Un candidato que es de a pie, un candidato que recorre comunidades y que aparte el carisma que está teniendo, pues es como que lo que está atrayendo a los electores. Es también la cercanía con la gente que hemos trabajado siempre y aparte también el respaldo que ha dado el Partido Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza con esta unión que han hecho para apoyar la propuesta de un servidor y del equipo de trabajo de un servidor que al final de cuentas es más ciudadana, donde queremos que el ciudadano participe más para poder enfrentar el problema que tenemos en nuestro municipio y eso ha ocasionado que los niños, que los adultos, que los jóvenes, que las señoras se sientan también parte de esta propuesta. Se sienten identificados con Jano, ¿no? Con Jano y la propuesta que estamos haciendo, que es realmente trabajar por nuestro municipio y que hoy todos tenemos que trabajar, que no es nada más el presidente ni los regidores, sino que realmente la ciudadanía tiene que incorporarse para tomar las mejores decisiones y el mejor rumbo que debe tener Matehuala. ¿De qué manera incorporar a la gente a este proyecto y que ya en el momento en el que llegues a ocupar la presidencia municipal de Matehuala, ellos se incorporen? ¿Cómo le vamos a hacer? Teniendo un presidente de calle y de campo, ellos van a tener la manera y la confianza de acercarse al presidente, acercarse a Jano y compartir los problemas que tenemos en cada colonia, en cada comunidad y darles una respuesta inmediata y que también sepan qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos y que lo que haya, ellos decidan qué es lo que se va a hacer en su colonia. Y de esa manera los vamos a incorporar y de esa manera se están sintiendo parte de este proyecto. ¿Vas en primer lugar de las encuestas? Vamos en primer lugar y tenemos que trabajar para mantener el primer lugar y lograr el triunfo el 1 de julio y la gente lo está sintiendo y la gente está trabajando también dentro de este proyecto. ¿No te confías en las encuestas? O sea, el chiste es seguir trabajando. No, confiados no estamos, estamos más para trabajar y compartir nuestra propuesta y que entre más gente lo escuche de voz propia y en la cercanía, que eso es lo que ha logrado y eso es lo que ha hecho que mucha gente esté confiando hoy en el candidato del Verde y Nueva Alianza. El Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana va a realizar un debate aquí en la capital. ¿Vas a asistir? No vamos a asistir porque realmente este debate debe de ser en nuestro municipio, en Matehuala, donde la gente quiere escuchar las propuestas directas de los candidatos y para que ellos se sientan también parte del debate. Y si estamos aquí, creo que lo vamos a dejar a un lado, entonces es mejor que sea en Matehuala. Si es en San Luis, no estaré. La guerra sucia, ¿cómo la has visto? Porque también te han dado ahora sí que con todo, te han inventado cosas y sin embargo, vemos que a pesar de esto sigue creciendo la janomanía allá en Matehuala. La janomanía crece, el ataque negro crece, pero somos hombres de trabajo, de principios y de familia. Eso nos ha ayudado mucho, la gente nos conoce de dónde salimos, de dónde crecimos y qué hemos hecho en toda la vida en nuestro Matehuala. Finalmente, ¿qué es lo que te falta en este mes? Medio, casi un mes, menos de un mes. A 28 días que nos faltan, 27 días. ¿Qué nos falta? Seguir trabajando, seguir compartiendo la propuesta y que la gente tenga esa seguridad y esa tranquilidad que vamos a trabajar todos juntos, que es la manera de poder sacar a nuestro municipio adelante. Pues muchas gracias a Alejandro Jano Segovia por acompañarnos aquí en CN13 Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y esta apertura y este tiempo. Muchas gracias. Pues suerte para él. Nosotros regresamos aquí en CN13 Noticias. Gracias. 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 Gracias.